¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con los pollitos y ya los pollitos están súper grandes No sé si pueden notar, hay una gran diferencia Bueno, se diría que hay bastante diferencia, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más Aquí ya prácticamente se puede distinguir cuáles son gallitos y cuáles son hembritas, ¿no? Ya hay varios, nosotros nos habíamos confundido ¿Se recuerdan que yo les dije que más de la mitad son gallos? Y pues casi la mitad son gallos y la mitad son hembritas, ¿no? Aquí nomás se pueden dar cuenta Este es gallinita, ¿sí o no, amigos? ¿Ustedes qué opinan? A ver, o es gallita Tiene la pinta de gallo y de gallinita también, el de aquí y el de aquí Este que está apuntando A ver ustedes qué dicen en los comentarios Yo lo veo como gallina, ¿no? Anteriormente le miraba como gallo, pero no sé Igual aquí, la que está tomando agua No sé si es la negrita No sé si es gallina o gallo Pero tiene la creza de gallo Pero tiene casi una forma de una gallina Esto sí es una gallinita 100% confirmado Y pues, a mi parecer, la mitad son gallo y la mitad son gallina Todavía más adelante estaremos viendo ya para confirmar al 100% Algunos ya se notan que sí son gallos, ¿no? Este de aquí ya se nota Desde ahorita se nota que ya al 100% es gallo El de aquí también igual Este, para las personas que no vieron el video de ayer Pesamos al gallito también, ¿no? ¿Cuánto está pesando? Pues ya llegó casi los 2 kilos, ¿no? Ya está 2 kilos 2 kilitos este gallo Para 2 meses sí creo que está bien 2 kilos Vamos a darle un poquito más de su alimento El maíz, para ese, ellos no comen Se han acostumbrado a comer nada más esto Pero tienen que aprender a comer también maíz, ¿no? Ahí, si se dan cuenta Si ustedes se dan cuenta, el maíz está botado ahí Y esto yo los boto acá Y eso sí comen, ¿ves? Pero el maíz no comen Pues amigos, este Aquí informarles que ninguno de los pollitos se ha enfermado Ninguno de los pollitos se ha muerto Todos los Se recuerdan que habían Vivido 11 pollitos El día que han nacido Su mamá le había sacado 11 pollitos Pues todos los 11 pollitos Están vivos Están, este Sanos, sin ninguna enfermedad Y pues Por el momento no veo tampoco que ninguno está enfermo, ¿no? Ojalá que así sea Ya aquí a un mes más vamos a estar viendo, ¿no? Van a estar más grandes Y ahí también se van a notar, ¿no? Si le hemos cuidado bien o le hemos cuidado mal, ¿no? Todo un proceso Pero ya poco a poco vamos a estar viendo, ¿no? Mientras tanto Ya, este, los pollitos, este Bueno, desde antes dormían afera, ¿no? Ya no dormían solos Sin ninguna caja Y eso quiere decir que también las gallinas criollas Son resistentes al frío Y a todo eso, ¿no? Les invito a suscribirse Y pues si se ve un buen anuncio ¡Gracias! ¡Gracias!